Muy buenos días a todos los televidentes del canal Periscote José Luis Fierro desde el Templo Sagrado de Fútbol Menor de Cartagena de India contamos con la presencia de Santiago Julio que hizo parte de la gran final entre Juvenil Amberes y el Club Espreso Rojo, ganada por Espreso Rojo dos goles por uno. Cuéntanos Julio, ¿qué tal te pareció la gran final de la categoría 2002? Fue una gran final ya que aunque fue perdida, pero la dimos todo y eso hace que estén felices nuestros padres y además orgullosos. Perfecto, y cuéntanos, ¿cómo es el resumen de tu actuación personal? De mi actuación personal fue en el primer tiempo estuve un poquito acelerado y en el segundo tiempo traté de mejorarlo y la mejoré aunque perdimos el partido. Perfecto, ¿y por qué crees tú que Espreso Rojo nos ganó el partido? Por un desbalance en el carril central donde estaba yo y fue por un octobol también. Ok, perfecto Julio, bueno, danos un saludo a tus familiares y a tus padres aprovechen el tiempo que tenemos en el canal Periscope. Quiero saludar a mis compañeros de fútbol y a mis familiares.